Enseñanos a vivir cada día en tu presencia Dios Yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás, yo solo quiero estar donde tú estás Viviendo diario en tu presencia, no quiero darte solo adoración Yo quiero ser adorador, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre, llévame al lugar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás, yo quiero estar contigo Morando en tu presencia, conmigo de tu bienestar Y rodeado de tu gloria, en tu presencia, es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción Y aunque de Dios sea, en tu presencia fuerte soy Yo solo quiero estar contigo, yo solo quiero estar donde tú estás En tu habitación por siempre En tu habitación por siempre Llévame al lugar donde tú estás Yo solo quiero estar contigo, 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 yo solo quiero estar Donde tú estás Yo quiero estar contigo Morado en tu presencia Comiendo de tu bienestar Y rodeado de tu gloria En tu presencia Es donde siempre quiero estar Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo solo quiero estar Yo quiero estar donde tú estás Yo quiero estar donde tú estás